Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día viernes Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos de los cadejos Ellos son de aficionados a la astrología Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado Michael Pavón Que nos va a hablar sobre un evento, una conferencia Esta es una invitación que vienen a darnos porque van a nombrar a unos exoplanetas Son unos sistemas exoplanetas que nos van a estar comentando acerca de esto Mi estimado Michael, bienvenido, buenos días Gracias, buenos días por la invitación Así como vos adelantabas, este evento se llama Exoplanetas 2022 ExoGord 2022 El cual es llevado a cabo por las asociaciones de todo el país en conjunto Y que está precedido por la IAU Que es la encargada, la máxima autoridad en cuestiones astronómicas Esta actividad básicamente tiene como objetivo nombrar un sistema exoplanetario ¿Qué quiere decir exoplanetario? Que está más allá de nuestro sistema solar Entonces, las tres asociaciones más importantes del país Se han reunido para llevar a cabo esta actividad, esta conferencia Y dar nombre o participar, mejor dicho Para nombrar a una estrella y a un planeta Ok, es interesante porque me acuerdo que antes ¿Cómo ha venido cambiando todo esto de la parte de los diferentes estudios acerca del universo? De que conocíamos perfectamente los planetas Pero ya el sistema solar que nosotros teóricamente conocemos ya Ya hay un planeta que antes lo consideramos planeta Ya no es un planeta, es un satélite Y así ha cambiado Ahora los exoplanetas Ya hemos visto como ha habido tantas investigaciones, indagaciones Ahorita la NASA está celebrando la cuestión de lo que es las partículas para creación de un huello negro Entonces estamos viendo como esto es un avance increíble Y ustedes como aficionados Obviamente ahora encuentran un mundo muy vasto de poder conocer Y usted esta oportunidad me decía Nombrar una estrella y un planeta ¿Cómo se debe hacer esto? De hecho esto no es la primera vez que llegase a ocurrir De hecho en el 2019 se celebró una actividad como esta Y Nicaragua tuvo la oportunidad de nombrar a una estrella también y a un exoplaneta En este caso Cosibolca y Solotlán Correcto Ya en esta ocasión estamos tratando, participando con las demás asociaciones de otros países En nombrar a una estrella y a un exoplaneta En este caso tenemos tres propuestas Que es Momotombi y Momotombito Tenemos Tamagastat y Sipactonal Que son los dioses creadores de la mitología nicaragüense Y Nicaragua y Dirianjen que son personajes históricos indígenas Entonces Esto lo hacen las tres asociaciones Las tres asociaciones A Nasa Se hicieron para poder llevar a cabo y proponer estos nombres Exacto, los Cadejo, a Nasa y a Zafile Que es la Asociación de Astronomía de León Entonces estamos llevando a cabo este bonito proyecto Y que esperamos que la gente hoy nos visite Que es en Ispamer ese evento Hoy a las 6 de la tarde para que lo apunten Y puedan compartir con nosotros Ahí les vamos a estar brindando más detalles de cómo es este proceso Y de cómo son esos exoplanetas que nosotros queremos nombrar Hoy me es gratis totalmente el día de hoy la conferencia Para que conozca, la gente llegue Y a partir de las 6 de la tarde se meta más en el mundo de lo que es el universo Exactamente, exactamente Totalmente, Batito Vamos a estar abordando con más profundidad este tema de los exoplanetas Desde cuándo se descubrieron y a cómo vamos Cuánto, qué cantidad llevamos descubiertos Y por qué se consideran, bueno ya hablaste que eso es por la distancia Pero también cuál es la diferencia que existe entre ellos Con los que habitualmente se conocen en las clases que te dan De forma coloquial que es el sistema solar Que conocemos, pero no, ahí somos un sistema Exacto, sistema exoplanetario Quiere decir básicamente que están más allá de nuestro sistema solar Es decir, es un sistema aparte Exactamente Estos planetas pues pueden ser rocosos, del tamaño de la Tierra Gaseosos o ambos Pero pues básicamente es eso Se le llama planetas extrasolares porque se encuentran Fuera de nuestro sistema solar Es un sistema aparte Y ustedes están compitiendo con otras asociaciones Para nombrar a estas exoplanetas Exoplanetas y esta estrella O sea, me imagino que esto es por medio de votación Aquí todos nos tenemos que unir y participar ¿Cómo es este proceso? Sí, la IAU Que es la encargada de todo esto Ella dio unos requisitos para nombrar Entonces nosotros llevamos tres propuestas Como ya las mencioné antes Las que cumplan esos tres requisitos Perdón, varios requisitos que ellos pusieron Pues esa es la que se va a seleccionar Para que vaya representando al país Ya, entonces Allá ellos hacen un consenso Empiezan a analizar Cuáles propuestas Cumplen lo que ellos pidieron Y así es como se selecciona El planeta y la estrella Ya esto es por selección general Que se busca Y ahí obviamente comienza a indagar Quienes pueden participar o no Hay una búsqueda De estos planetas Que todavía uno puede nombrar Porque hemos visto que también Hay adolescentes Aunque usted no lo crea Que han participado Y han logrado Nombrar Exacto, correcto Pero en este caso Se han designado 20 estrellas 20 sistemas exoplanetarios Que la IAU Pues proporciona Para que las asociaciones De todos los países Pues participen Y sean Partícipes Valga la redundancia De todo este evento Así que Ya están seleccionados Los sistemas exoplanetarios Solamente hay de nombrarlos ¿Cuántos países están participando En esto? Toditos Todos los países En lo que es esta organización O de igual manera Todos los países que quieren Involucrarse Oye Y la próxima actividad de ustedes Porque ustedes también llevan a cabo Actividades para promover La astrología Para promover Que la gente conozca el universo Que conozca la galaxia ¿Cuándo tienen otra programada? Bueno Para en enero tenemos actividad Y algo que me gustaría resaltar Es que nosotros somos Divulgadores de astronomía La astrología Es otro sistema aparte Entonces Tienes toda la razón Astronomía Tenemos para en enero Probablemente el 3 de enero Tengamos una Estamos en plática Allá por el mercado de Israel En Managua siempre Así que Vamos a estar comunicando A través de nuestras redes sociales Asociación de Astronomía Nicaragüense Los Cadejos Y en Facebook Y en Instagram Sí, porque ustedes también Algo que me encanta Es el hecho que ustedes promueven Para que los niños se acerquen Conozcan Vean las estrellas Vean las lluvias De estrellas Vean el poder conocer más Acerca de nuestro universo Que es enorme Nosotros solo somos un Hay un cachito Hay un cachito Sí Hay un puntito Entonces la invitación abierta Hoy 6 de la tarde Hoy 6 de la tarde En el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadro En Ispamer Así que Ahí vamos a estar hablando Más a fondo De los sistemas exoplanetarios Para que usted pueda conocer Y también conocer más Acerca de los Cadejos Y perfectamente Unirse a las actividades Que iban a cabo Mi estimado Michael Muchas gracias ¿Oíste? A vos Y esperemos que ganen Claro que sí Que podamos ayudar también Para que Nicaragua gane Y tengamos otro exoplanetario Otra estrella nombrada Así es Con estos nombres Que son ya muy apegados A nuestra cultura A nuestra tradición Y nuestra geografía Ojalá que usted también Pueda ser partícipe de ello Agradecemos esta invitación Mi estimado Michael Gracias por lo acompañado Y así terminamos La revista La mañana de este día Viernes Buenos días Nicaragua Deseamos que usted tenga Un excelente fin de semana Y lo espero el lunes Ocho en punto de la mañana ¡Gracias!